Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Ahí está amigos, bendición tanto de mi caja como de mi hermano Bueno amigos, llegamos aquí a la comida del bautizo Vamos a la posada amigos, vamos a la posada de la colmena Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos, les tengo un vlog bastante coqueto, bastante tranqui Hoy es sábado, es un vlog de fin de semana Ahorita voy de salida a la iglesia Porque van a bautizar a un sobrinito Entonces ustedes me van a acompañar Posteriormente más tarde, tenemos también la comida del bautizo Y tenemos también una posadita Porque ya empiezan las posadas Creo que es la única posada que tengo este año Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Que triste Pero bueno, entonces vamos a ir a esa posada Y el día de mañana amigos, se juega la final de la Copa del Mundo La final del Mundial Entonces pues también ustedes me van a acompañar Y lo que se arme posteriormente Así que no se despeguen Nos vamos a la iglesia Y ahorita nos vemos Y el día de mañana Lo que nos vemos wir vary y el día de mañana Que le vamos Va a ser y el día de mañana A la iglesia y el día de mañana Le dolio y de la sangre Y de la sangre Y de la sangre Y de la sangre ¡Mua! Ahí se cae en la cabeza Ahí se cae en la cabeza Se cae en la cabeza ¿Le dolió? que el señor esté con ustedes y que sus caminos y vida los acompañe siempre te pedimos señor que derrame su bendición sobre estos vehículos sobre quién nos va a utilizar también que sepan recorrer su camino con prudencia con precaución venga a nosotros su reina de cada día no nos dejes caer en tentación y líbranos puedes abrirlo y que la bendición de dios todopoderoso al rojito sí calado dios los bendiga felicidades muchísimas gracias padre bendiciones para usted también ya está amigos bendicieron tanto en mi carro como el de mi hermano de mi hermano lo compré el año pasado pero pues no lo había bendecido y ahorita se dio la oportunidad continuamos ahorita a ver qué acontecer y bueno amigos llegamos aquí a la comida del bautizo y están haciendo una cadenita que se hace pero bueno miren algo como si sabe güey que no algo bien que es los disp 열�imos ya acabemos el compromiso bueno no acabamos tenemos que es porque pues como les dijo tenía otro compromiso le traje aquí a toda la pantalla uy y y ahorita vamos a la posada amigos vamos a la posada de la colmena ya hoy en tarde a ver si no hicieron el intercambio y si no me la pellizque me voy a tener que quedar de broma chua amigos ya llegamos aquí a la colmena ya está toda la banda por allá conviviendo yo voy a dejar los regalos del intercambio allá al arbolito les voy a enseñar muy bien como adornaron vean nada más este es el agua voy a dejar de broma este es el agua a esta amigos con esta ya que se ha hecho el intercambio vemos que pedo ah 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 ahora ya empezamos con no sólo les van a partir la peña está y me tocó ser preso animal Entonces pues aquí vamos a andar, acá está la piñata mía, a ver vénganse para acá, que nomás son dos niños, oye el Carly, Lailet, dónde están, cómo, a ver saluda, ¿Vas a salir en Youtube? Vas a salir en Youtube, así es, muy bien, Carly, Lailet, vénganse para acá, quítese el micrófono al Alex, no va a salir, o sea no van a hacer Lailet y ya, y las dos, muy bien, pues nosotros también le podemos pegar, sí pues pégale con los ojos vendados, con los ojos vendados, Ok, adultos que quieran pegarle a la piñata, vénganse a hacer una fila, 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 por acá, Vénganse para acá ya, a ver para empezar el jalador de la piñata, dónde está, Eh Carly tú, tú, después de ellos adultos tú, wey, jajaja, ¿Quién me va a agarrar el palo? ¿Después de mí? ¿Qué pasó? Va Entonces ¿Qué pedo? ¿Quién le va a jalar por el flujo? ¿Va a agarrar el palo? ¿Qué pasó? Pues digo que tú eres el encargado ¿O qué no? No, no, no Ahí, la cuñada ahí Tú, ándale Bueno, yo lo agarro, pues Ya que Ya que Hagan la fila, pues Hagan la fila ¿Y quién le va a jalar a la piñata, pues? Galera No pierdas el pino Porque si lo quieres Quieres el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Eso! ¡Eso! Otra Relácta cuando nos quieres ¡Nada, nada, nada, nada! ¡No pierdas el pino! ¡Porque vive! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Esta que trae es fila! ¡Dale, dale, dale! ¡Lá, lá, lá! ¡Ahí estuvo, ahí estuvo! ¡Los tenes! Ya le dice una, ya le dice dos, ya le dice tres, sin tu tiempo, se acabó. A ver, ¿qué sigue? Ganamos. ¡Bola! Dale, 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 no pierdas el pelo, y es que sí lo vea. ¡Vamos! Dale, 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 no pierdas el pelo, y es que sí lo vea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo era la base? otra escoba, otra escoba suerte y bote un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono bien entonces ahora los invito a que pasen a la cantina para hacer el intercambio pasen todos a la cantina para hacer el intercambio venganse, venganse, acá los espero los de broma, los de broma están aquí o si perdón ya no entendí otra vela clara miren su papel miren así va a ser el pelo miren 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 Se lo voy a intercambiar, el que tenía yo, se lo voy a dar a la luna, y así, ya que todos tengamos regalos, yo ya tengo mi regalo y tú también, pero si a mí me gustó tu regalo, yo te lo voy a intercambiar, y así, hasta que se acabe la vuelta, y ya, y lo mismo con los de broma, listo, ¿te pasa el micrófono? Muy bien, entonces, ¿quién empieza? Eh, ¿qué quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? A ver, que empiece Martín, porque es la ambición. ¿El año pasado, Robert? ¿Luzclada? El año pasado, Robert. Ok, que empiece Luzclada ahora, entonces. Apláctale. Va. Y número par, tiene que agarrar uno. Elija el que quiera. ¡Apláctale! ¡Está tranquila! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Número 5, pueden intercambiar regalos, Número 5, se necesita con tu pinche regalito ¿Tienes la posibilidad de jugar? ¿De intercambiar o no? Que le respondan Michel, el mío está en el trasero ¿Tienes la posibilidad de cambiar ? Esa es un tratamiento de la nuestra Y decida que cuando tú ruedas ¡Ah! 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 ¡Que se hable la plata de rogar! ¡A huevo! ¡La que onda coño mío! ¡Ah! ¡A la pata de los cigarros! ¡Ah! 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 ¡Listo! Ahora Karen empieza el regalo. Ok, vamos a hacer el día de hoy. ¿Me entiendes? Es mío. ¿Sí te va a servir? Sí, sí. Son dos cosas. ¿Tiraste dos cosas? ¿Qué has hecho? Es que tiene que ir. ¿Qué es eso? ¿Qué imagen tiene la bolsita? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Esta de quién es? Yo, yo a la Lupita Es el chuno Es el chuno Es el chuno a la Lupita No te lo voy a dejar aquí por favor Es el carrucón No me merecido No me merecido Esto es el calor ¿Lolando es quien es? Este es tu regalo El perfume El perfume de litro ¿De quién es? El Eiffel Lo dices El Eiffel El Eiffel Está vivo ¿Este es el bueno o es el de broma? Bueno Eiffel ¿Cómo estará el de broma? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es el chulo! ¡Ey! ¿Cómo es el bueno o es el de broma? Le ¡Te quiero! Oye, a ver, ¿qué dices? ¡A ver, gracias! A ver, ¿qué dices? ¡Feliz Navidad, güey! A ver, a ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Tú rebato de la noche! A ver, ¿qué dices? ¡Viaje a Cancún para una persona! ¿Qué dices? ¡No, dile! Es que las letras... ¡No fue a la escuela este plebe! No fue a la escuela este plebe, no lo entiendo ¡Legalo a... ¡Culumpio! ¡Tu regalo está de columpio! ¡Mi regalo está de columpio! ¿De qué columpio? ¡Pinche, güey! ¡Pinche, güey! A ver, ¿qué está esta pinche billeta aquí, güey? ¡Pinche, güey! ¡Cábalo! ¡Puta madre, güey! A ver... ¡Ah! ¡Qué va a ser! ¡Qué va a ser! ¿Qué va a ser? Uy, ya me di, una... Dos noches en el... Dos noches en el hotel, dos noches en el chanbea ¡Ah! Un amigo decreto desde el hotel... ¡L.A. City! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papalón! ¿Eh? ¿Ya viste cojado, hijo? ¡Muchas! ¡Ey! ¡No me enganche! ¡Te vas a poner bien brut! ¡Woo! ¡Champagne, güero! ¡Oigan, y mi billete! ¿Dónde, dónde? ¡Es canadiense! ¡Ah, es canadiense ya! ¡Equivalo, por lo menos! ¡Ah, sí, bueno, sí! ¡Eres que lo regalamos aquí! ¡A ver, qué es el presidente! ¡Ah, sí, el presidente! ¡Va! ¡L andio! ¡El que dio alió! ¡L andio! ¡L andio! ¡Bien, psychologist! ¡Sí, ja, claro! ¡No, ejemplo! ¡Mamón, камerón! ¿A ver? Vamos a ver si valió la pena el cambio, qué onda. A ver, a ver. Por el alcohol no creo que nada había valido la pena. ¿De quién es este? ¿De quién es? ¿Esto y yo? No sé. ¿De quién es? ¿De quién es? Ahí va, ahí va, ahí va. En su... ¡Ah! 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 ¿Cómo es? ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¡Ah! 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 ¡A ver, a ver! ¡ solved! ¡SDRA! ¡Ya no voy a poner sus pies en mi espalda! Te olvidamos Y ahora Igual, menos dinámica Ok, va Muy bien ¿Qué más trajo de broma? ¿Quién traje de broma? ¿Quién traje de broma? A ver ¿Quién traje de broma? No Este es el chile ¿Quién traje de broma? ¡Ambé! ¿Quién traje de broma? No, yo sigo ¿Quién traje de broma? ¡Ambé! ¿Quién traje de broma? ¡Ambé! 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 Este lo trajo mi mamá. ¡Ay, qué miedo! ¡Vaca, mijo! ¡Un deschazador! ¡Lo que quería! ¡Con los piocos! ¡Cállate! ¡Este año gané tus piscopos! ¿Este tú lo dijiste que nunca vi? ¡Ay, ya! ¡Sí, sí! ¡La Karen! ¡Ay, yo o el Fernando! ¿Qué es, mi amor? ¡No, no! ¡Tranca esta! ¡Es la icónica! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Es la icónica! ¡Es la icónica! ¡No, no! 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 ¡Le vas a abrir a mí! ¡Le vas a abrir a mí! ¡Ahí está! ¡ personally! ¡A ver! ¡A ver! ¡Siencillos! ¡Ah, sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Gáme! ¡Pero me he ido! ¡Ayúdenme! ¡Te ayudo! ¡Ale, cuéntame! ¡Oye, que es el mío! ¡No logras llegar! es cinta, por lo pronto es cinta a ver pero si lo invertiste abrelo adentro por eso tienes que abrirlo mínimo para la foto, para la foto está bueno hasta abajo, hasta abajo el bule veanle que te lo haces no olvide, no olvide este lo traje yo a ver que va, va, va ya lo traje este es cacahuata este es cacahuata me va a poner a cocinar es un norte de pollo abran al espejo abre al espejo es de pollo o de carne despacito despacito ¡Ay! ¡Qué guapa que digas! ¡Qué guapa que digas! ¡Ay! ¿Quién te lo dio? ¡Yo soy! Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Sigue de pena! ¡Qué lindo! ¡Este lo dio el Oscar! ¡Ay, güey! ¡Abrilo, güey! ¡No sé por qué te tocó a ti! ¡Joder, güey! ¡Joder, güey! ¡Joder, güey! ¿Ese es que yo leo? ¡A la verga! ¡Ay, mierda! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Esto es mío! ¡Es del Abril, güey! ¡No pasa! ¡Adúrate aquí en el baño! ¡Así! ¡A ver si tiene algo aquí! ¡Léelo! ¡Léelo! ¡A ver, que lo lea! ¡A ver, léelo! ¡Léelo, léelo! ¡Tú lo tienes que leer, güey! ¡No, yo lo veo, güey! ¿Qué dices? ¡Al revés, pendejo! ¡Un regalo, gato negro! ¡Disfruta de tu regalo! ¡No va a venir hasta el 16 de diciembre! ¡Por atrás, por atrás! ¡Para tapar el agua, chupar! ¡Para acá, güey! ¡Para acá! ¡Para acá, güey! ¡Para acá, güey! ¡Cómo es tu viste que llegue a tocarla! ¡Aquí, güey! ¡No, güey! ¡No hice nada! ¡Así era! ¡La vista está listo! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿De quién es? ¡El Orlando! ¡¿De la venta inicialmente para la sierra, compa?! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tiene algo esto! ¡Un colmo, güey! ¡Para que te lo pongas en la cabeza, güey! ¡No es cierto! ¡Va a ser frío! ¡Va a ser frío! ¡Va a ser frío! ¡Esto! ¡Ya, güey! ¡Viva, viva! ¡No es mal! ¡Ya, no, dale ya! ¡El que sigue! ¡Esto es el que sigue! ¡Viva, viva! ¡Esto es el que viene también! ¡Lleva aquí otro! ¡Yo no quedo! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Para que amarre a la Clara en la cama ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya hay niños! ¿Qué es eso? ¡Lo saco aquí! ¡Para que amarre la cama! ¡Para que amarre la cama! ¡Y no se la van a robar! ¡Va madera, va madera, güey! ¡Sí! ¡Sigue ahí! ¡Uuuuh! ¿Ese es? ¿Quién es? ¿De serio? ¿De serio? ¡Es mío! ¡Es mío! Clara, lo puedes hacer en tu casa, neta. Es algo muy especial. ¡Abrir! ¿Qué huele que te tocó, Clara? Neta, qué huele que te tocó. ¡Eeeh! ¡Una flor! ¡Una flor de Japón! ¡Este! ¡Es que esta la hizo Lailette cuando estaba en la secundaria! ¡Este es de Lailette! ¡Este es de Lailette! ¡Este es de Lailette! ¡Es una manualidad! ¡Ay, carísimo! ¡Ay, sí se está bien! ¡La voy a poner en mi jardín! ¿Cómo se fue de la casa? ¡Es un regalo para que la recuerde! ¡Oye, lo bueno que te tocó a ti, eh! ¡La voy a poner en el jardín! ¡Junto a las otras rosas! ¡Lo probamos! ¡Y así culminó el intercambio de la columna! ¡Yoooooo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!